Llega Fernando Lugo, escuchemos, atentamente. Buenas noches. Muchas gracias por interesarle el mensaje de este ciudadano paraguayo. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. No obstante, como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque ésta haya sido torcida por una frágil rama al viento, me someto a la decisión del Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como exmandatario nacional. que no se les niegue el derecho de manifestar su opinión y hago un profundo llamado a que cualquier manifestación sea con aristas pacíficas. que la sangre de los justos no se derrame nunca más por causa de intereses mezquinos en nuestro país. Casi cuatro años de ejercer la presidencia de la República del Paraguay. Hoy, hoy, hoy me despido como presidente de la República, pero no, pero no me despido como ciudadano paraguayo. Y he de servir a esta nación allí donde me necesiten, como lo había jurado. Fernando Lugo no responde a claques políticas, no responde a la mafia, ni al narcotráfico. Este ciudadano respondió y seguirá respondiendo ayer, ahora y siempre, al llamado de los compatriotas, los más humildes y excluidos y los que gozando del buen vivir e incluso de la abundancia, saben que tenemos un deber de solidaridad con nuestra patria, con nuestra historia. Después de casi cuatro años, este ciudadano paraguayo quiere agradecer profundamente a todos los paraguayos y paraguayas que pusieron su hombro, su tiempo, su valer para consolidar esta democracia y este buen vivir en nuestro país. En primer lugar, a los compañeros y compañeras colaboradores de este gobierno. No quiero olvidar, no quiero olvidar a las fuerzas militares, a los comandantes, a los oficiales, suficiales, a la fuerza pública, a todos, a los movimientos sociales, campesinos, indígenas, líderes, hombres y mujeres, que sostuvieron y seguirán sosteniendo este país. No quiero dejar de agradecer, y lo digo sinceramente, a los compañeros de la prensa. independientemente de compartir ideas, proyectos, ahí estamos, en consolidar la democracia en la historia paraguaya. que esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón, del corazón de mis compatriotas. A los compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas que hoy están en las plazas, en los caminos, en los asentamientos, en las campiñas, en la ciudad, en los sindicatos, a los paraguayos y paraguayas de buen corazón, que sueñan, que sueñan con un Paraguay diferente, simplemente les digo que siempre pueden seguir contando con Fernando Luz. Muchas gracias a todos y a todas por su constante apoyo y mucha fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva! Gracias, Fernando Luz. Fernando Luz. ¿Acaba de despedirse? Vamos a acercarnos. Permiso.